Música Tú como piedra preciosa Como divina coxia Balina sabe bella Se me suave o nome é miente Se me suave o nome é nájula Tú me dices a ser diva Tuve una detención De tener un amor Que no hiciera valer Luego que te mi mujer Yo te supe querer Con tantita mirada Te amo a mi Dios Con mi tierna mujer Para ti entender mi vida Por eso quise cantar Gritar que te quiero Mi mujer no me sentía Por eso levanto Diciendo tu nombre Pidiendo tu amor Que no hiciera valer Que no hiciera valer Cuantita mi alma Te amo a mi Dios Con mi tierna mujer Para ti entender mi vida Por eso quise cantar Gritar que te quiero Mi perro sentida Por eso levanto Por eso levanto Mi voz Diciendo tu nombre Pidiendo tu amor Por eso levanto Por eso levanto Si te dévelop rifas